Música Música Mi loca sin su esposa, mi loca de lecho, mi loca de lecho, mi loca de lecho, mi loca de lecho, el hombre en su cuerpo, el hombre en su alma a todos. ¿A qué deseo por la noche que te vayas con el sol? ¿A qué deseo por la noche que te vaya con el sol?